El otro día estaba sentado sin saber qué película ver y en una de esas viene mi perrito cilindro y me dice Che bro te recomiendo que veas esta peli Pero, ¿de qué trata el fantástico señor Zorro? El señor Fox estaba robando en una granja junto a su esposa Debido a la curiosidad del Zorro, esto se cae en una trampa Y es entonces cuando su pareja le confiesa que está embarazada Y le pide a su novio que consiga otro trabajo Claro, si sobrevive a esto Pasan un par de años y el señor Fox ahora es columnista de un diario Y vive en un agujero junto a su esposa y su hijo Ash Abullido de esta vida, decide pasar a vivir dentro de un árbol cerca de una granja de tres hombres de negocios Boogies, Boons y Bean Rechazando las advertencias de su abogado Una vez instalados, la familia acoge en su hogar al sobrino Christopherson Debido a que su padre estaba enfermo Ash entra en conflicto con su primo porque este lo supera en todo Además de que su padre e interés romántico se interesan más en él Añorando sus días de antaño, el señor Zorro diseña un plan para poder robar la granja de estos hombres de negocio Así que recluta a Kyle, su asistente, para lograr este golpe Su primer obstáculo es una cerca eléctrica Duermen a los perros usando moras con un polvo para dormir Y entran bajando de un árbol Consiguen unas gallinas y escapan improvisadamente escalando la cerca eléctrica Aún sin saciar su sed de saqueo, Mr. Fox implementa un segundo golpe Va por la granja de Boons Para su tercer golpe, rechaza la ayuda de su hijo Pero invita a su sobrino Christopherson para poder robar la granja de Bean Aunque tienen ciertos contratiempos con la rata que andaba por ahí O con los dueños Logran robar todo de todos modos Debido a los robos, los tres granjeros hacen una alianza para matar al Zorro La Zorro le advierte al señor Zorro que cese con su actividad Sin embargo, el señor Zorro muestra una cara de satisfacción Y decide salir por cuarta vez Pero en esta ocasión es tiroteado por los granjeros Aunque solo logran dispararle a su cola Impacientes de que el Zorro salga Los granjeros deciden cavar en su guarida para poder acabarlo No obstante, la familia y Kyle deciden escapar cavando aún más profundo Los granjeros no logran atrapar al señor Zorro Así que días después, los animales se terminan encontrando abajo del suelo E intentan reprender a Mr. Fox Porque no tienen forma de alimentarse Y peor aún, sin hogar a dónde ir El señor Zorro aprovecha que todos están distraídos porque están intentando cazarlo Y se va a robar todo de los granjeros Dándole así un festín a sus amigos Ash quiere demostrar de lo que es capaz Así que recluta a su primo para recuperar la cola de su padre Su plan no funciona Porque Bean lleva la cola puesta como una corbata Su mujer lo descubre Y solo Ash logra escapar Pero es arrastrado junto a los demás animales Debido que en esos momentos el plan de los granjeros Era llenar con agua a presión y sidra toda la cloaca donde estaban los animales Mr. Fox se siente mal por poner a todos en peligro Y exponer la vida de los demás que quiere Así que piensa en entregarse Pero su mujer le pide que no lo haga A la cloaca llega la rata con una nota de intercambio Para que Mr. Fox se entregue a cambio de Christopherson Ash le dice a la rata que él es el verdadero hijo Entonces la rata lo captura No obstante su padre lo rescata tras luchar con la rata ¿Quién le dice dónde está Christopherson mientras agoniza? El señor Zorro diseña un plan teniendo en cuenta todas las habilidades del grupo Le escribe una carta a los granjeros para que le dejen salir por la tapa de la alcantarilla El Zorro junto a Kyle toman una motocicleta oportunamente a su medida Ash está de polizón así que lo incluyen en el plan de rescate El grupo se encuentra con un perro lleno de rabia Kyle olvidó en esta ocasión traer las moras Así que el señor Zorro se ofrece como distracción Por el tamaño de la zarigüeya esta no puede atravesar la reja Así que Ash entra a través de ella Rescata a su primo y de paso se disculpa con este Luego todo el grupo se reúne con Mr. Fox Pero cuando intentan escapar son sorprendidos por los granjeros Y varios hombres armados que los terminan acorralando Ash toma la iniciativa y esquiva los disparos Y abre la puerta del perro con rabia El perro escapa persiguiendo atemorizando a todos los hombres armados Y orgulloso Mr. Fox le entrega un pasamontañas a su hijo Y se van todos utilizando la motocicleta para huir Christopherson recupera la cola de su tío de paso ya que andaba por ahí Y vuelve con los demás Más tarde y aún sin rendirse Los granjeros custodian la tapa de alcantarilla Día por día Esperando que salga el señor Zorro para poder buscar más comida Lo que no saben los granjeros es que el fantástico señor Zorro Ya encontró el supermercado de estos tres hombres de negocio Y ahora vive ahí junto al resto de sus amigos Y es aquí donde termina la película con la señora Zorro Dándole la noticia a su marido que está embarazada de nuevo Y con los demás festejando con todo un festín Lo que esta película nos enseña primero que nada es el tema de la avaricia Y es que al principio podemos ver cómo esa avaricia del señor Zorro Lo va alejando de su familia Y cuántas veces nos ha pasado eso Muchas veces por el tema de avaricia Terminamos dejando de lado a las personas que realmente nos importan Por lo otro lado nos acepta que el cambio es bueno Nótese cómo el personaje va evolucionando En cómo estaba el principio de la película Y cómo está ahora al final Hay una evolución dentro del personaje Y es primero que nada El hecho de estar nostálgico Y el extrañar las cosas del pasado Hay que aceptar que eso ya está Ya quedó en el pasado No hay que vivir ahí Lo que sí nos enseña la película Es que tenemos que apreciar y entender Y aceptarnos a uno mismo Y también aceptar el hecho de que simplemente las cosas han cambiado También se puede ver una aceptación Con respecto al hijo que busca el cariño de su padre Y que al principio no lo encuentra Sino hasta el final Y es donde simplemente el señor Zorro Acepta cómo es su hijo Y es que primero venía en su sobrino Reflejado Se proyectaba digamos de cierta forma Y veía en él sus días de gloria Al final simplemente los personajes entienden Que esas cosas ya pasaron Y que lo importante es vivir el presente Y también entender que hay muchas cosas Que se vienen para un futuro Y eso es lo bueno de la película Entender que hay cosas que no sabemos qué va a pasar Y es que hay que pensar en eso Que simplemente hay muchas cosas buenas Que aún están por venir Si el video te gustó Y quieres que hablemos de tu película favorita Coméntalo abajo Y también si quieres ver el análisis de tu película favorita Seguramente está por aquí O por aquí o por aquí Hablamos de muchas películas en este canal Así que nos estamos viendo en la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!